Una noticia que es bastante increíble porque a una chica, chiquilla, una Lola de Chillán, hizo una maldad informática por envidia y celos. ¿No me crees? Le voy a contar. El diario La Cuarta destaca la formalización por eliminar la postulación a la UC de su amigui. Entre hartas comillas porque amigui, amigui no. El ratón del queso. Con amigos así, ¿para qué va a tener enemigos esta chiquilla? La imputada se llama EPH. ¿Cómo se llamará? HP, lo dirían algunos. HDP. Claro. Bueno, conoció a la víctima SBZ, chuta, qué raro, el año pasado por tener amigos en comunes. La segunda fue alumna destacada del colegio alemán, estábamos hablando de Chillán. De acuerdo a la investigación policial, desde el momento que se conocieron, comenzó el tiro de la rivalidad. SBZ, es decir, la chica, buena alumna del colegio alemán, la víctima, rindió la PSU y al conocer los puntetes que sacó, no la pensó y postuló, por supuesto, a Derecho en la Universidad Católica. Quedó 36 en el ranking de ingreso y la lona tan emocionada. La lona, la lona, la lona, tan emocionada, por supuesto, y orgullosa de su logro, pantalló la postulación y la subió a su cuenta de Instagram. Esta es una cuenta, una red social, donde lo más importante es la imagen. Bueno, y abajo hay comments y ya. Y en la foto estaba su root, estaban sus datos. Ella fotografió esta cuestión con todos los datos. La publicó con sus datos. Según la PDI, EPH, es decir, HDP, atenta a los movimientos de su amiga, vio la imagen en la red social que tenía los datos de ella y se le ocurrió entrar en la página del DEMRE y eliminar la postulación de la estudiante solo por envidia y celo. ¡Qué HDP! ¿Cómo para hacer algo? ¡Qué HDP! ¡Oh, terrible! Llegó el día... ¡CTM! Pero todo el rato, en mayúsculas, paguele la PLR. ¡Una PLR, esa amiguita! ¡Paguele la PLR! Oye, lo último destertorio del humor. Bueno, llegó el día y se publicó la lista de seleccionados y la víctima no estaba en ella porque la CTM la había borrado. Urgida fue a la universidad y al DEMRE para preguntar qué recórcholes había pasado y ahí fue cuando le respondieron que la postulación fue cancelada minutos más tarde de haberle ingresado. ¡Oh! ¡Oh, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales! También le recomendaron hacer una denuncia en los polis. SVZ, la víctima, desesperada, estampó denuncia, con lo que los detectives confirmaron que EPH fue justamente la que habría anulado esta inscripción. Gracias a la base de antecedentes técnicos, la corroboración con el DEMRE y a nuestras propias diligencias, fue posible rastrear la dirección IP. ¡Ah, míralo! Nos dirigimos al domicilio de la imputada en Chillán y conversamos con los integrantes de la casa. Una charla muy buena, por supuesto. Y una de ellas reconoció el delito, señalando que lo hizo por rencillas personales. Entonces, con toda la cuarta, Esteban Andrade Soto, que es subinspector de la unidad de cibercrimen de Santiago. Todo esto lo dijo él. Claro. El director de admisión y registro académico de la Universidad Católica, Juan Echeverría, contó al diario POP que efectivamente hubo problemas, pero cuando se detectó un problema no atribuible al postulante, la universidad se vio obligada a ofrecer una vacante opcional para respetar el derecho del postulante de este cupo final feliz. Así es. Con esas amigas, ¿para qué quiero tener enemigos? Oye, pero finalmente la CTM dice que lo hizo por rencillas personales, pero la víctima le dijo a la PBI que ni siquiera la conocía y que jamás la había visto en su vida, que ni siquiera la ubicaba. O sea, capaz una loca, envidiosa, que se mete en tus datos. Claro, capaz ella estaba gestando una venganza sola por su lado y la otra no tenía ni idea que tenía una loca que podía hacer...